Todos dicen que la ausencia es causa de olvido y yo te aseguro que no es la verdad pues desde el último instante que pasé contigo mi vida parece llena de crueldad Tú, te llevaste en tus labios aquel beso sagrado que yo había guardado para ti Tú, te llevaste en tus ojos aquel mundo de antojos que hallaste en los míos para ti ¿Cómo pudiste dejarme queriéndonos tanto cuando habías encontrado mi pecho guardado? Tanto frenesí Tú, aunque estemos muy lejos llorarás como un niño buscando el cariño que te di ¿Cómo pudiste dejarme queriéndonos tanto cuando habías encontrado en mi pecho guardado? Tanto frenesí Tú, aunque estemos muy lejos llorarás como un niño buscando el cariño que te di Tanto frenesí Tanto frenesí Tanto frenesí